Música Hola amigos y amigas, soy Juan Samuel López Ruiz del Distrito de Matal, Departamento Cajamarca Soy el profesor del programa Televisivo Napa Hoy día nos encontramos en el cacerío de Cochamarca Y vamos a realizar los tintes naturales con plantas Acompáñenme a disfrutar esta celebración Música Los tintes naturales es un oficio campesino de los pobladores de las zonas rurales Esta tecnología con el correr del tiempo ha venido quedando en el olvido Hoy con el proyecto CHAC están rescatando y valorando los diversos colores Teñidos con plantas naturales con hilo de lana de carnero ¿Cuál es el objetivo principal que nos enseñan los tintes naturales en nuestra escuela? Que nuestros niños desde la escuela vayan aprendiendo a recuperar uno de los oficios En este caso la recuperación de tintes naturales Es bueno para que nosotros no debemos usar a las pinturas artificiales Esas con velenos, no es cierto, esas que no dañan De tintes naturales que venden en los mercados, las frazadas Que dicen que es de lana de alpaca, no es alpaca Sino de botellas, de plástico ¿Qué te ha parecido a los teñidos? Me ha parecido muy bonito y muy bonito están los colores ¿Qué colores y cuántos colores hemos sacado? Hemos sacado tres Verde, amarillo y marrón ¿Y a con qué plantas hemos sacado esos colores? Hemos sacado con molle, nougal y pepas de nougal Teñidos que hacemos ahorita me parecen muy bonitos Porque lo hacemos con don William, don Moisés y los profesores Y aprendimos muchas cosas más ¡Gracias!